En este proyecto queda demostrado que la capacidad que tiene la comunidad, la Asociación de Desarrollo y en conjunto con la Municipalidad de Buenos Aires, pudimos lograr una meta muy importante para los vecinos que es un pente peatonal, tomando en cuenta que eso fue como para sanar alguna problemática que hacía falta para los vecinos, pero que viene y estamos esperando todavía el compromiso que hizo el gobierno, la Casa Presidencial y Viender para la construcción de un puente vehicular para el territorio de Ujarrás, aquí específicamente en la comunidad de Guanacaste. Específicamente, entonces, el hecho de que ya esté este puente construido, ¿ustedes no bajan la guardia en lo que sigue? No, este puente era solamente, bueno, un proyecto de la comunidad, pero en sí el proyecto del puente vehicular aún continúa y seguimos todavía comunicándonos con el gobierno, con la municipalidad, comunidad también y la Asociación para ver ese puente vehicular hecho una realidad, para que así tenga un acceso total la comunidad de Guanacaste. Así reaccionó el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Ujarrás en Buenos Aires de Punta Arenas. El dirigente se mostró muy complacido luego de que se contara con un puente colgante que permitirá el acceso a unas 80 familias del sector de Guanacaste en este cantón. La estructura que existía anteriormente fue arrastrada por la fuerza del río Ceibo tras el paso del huracán Eta el año anterior. Y es que las autoridades locales acordaron con las nacionales que esta obra se iba a hacer en primer lugar para que luego se permita un segundo puente de paso vehicular. Este puente de la comunidad indígena de Guanacaste y Ujarrás es el vivo ejemplo que cuando los recursos los manejan las comunidades alcanza para más. Eso es un vivo ejemplo que las políticas públicas deben generarse desde lo comunal, desde la necesidad. Hoy la comunidad termina con éxito a través del apoyo de la municipalidad y de la Asociación de Desarrollo Indígena del territorio una obra necesaria para más de 60 familias que tenían que estar pasando por el río o dando un recorrido para poder llegar al centro de población de alrededor de unos 6 kilómetros. Me siento satisfecho y una felicitación enorme y un reconocimiento a que cuando la comunidad, los grupos organizados y la institucionalidad se organizan, se pueden hacer mucho más cosas y el dinero alcanza para más. Sin embargo, esta lucha sigue, pues esperan que pronto se pueda construir el segundo puente. Como todos saben y ya hemos estado con la consigna de poder seguir luchando por nuestra comunidad y uno de los lemas y yo creo que es el sentir de todos los miembros de la comunidad es poder progresar un poco más la comunidad y eso conlleva a seguir luchando más que todo por los accesos que ha estado un poco difícil desde años. Entonces el objetivo es acceso y como es el lugar, por puente peatonal, como ya gracias a Dios nos permitió este avance y ahora pues el acceso vehicular que también es importante porque es una forma de que la comunidad salga y eso lleva pues esa clase de infraestructuras. Es correcto, hoy se inaugura la puente peatonal que desde el año pasado, de noviembre, que se movió el huracán. Pues gracias a las instituciones, a la municipalidad, junto con la DI, del territorio indígena de Ujarrás, pues hoy volvimos a restablecer este puente peatonal que es el único puente que tenemos al acceso a la comunidad de Guanacaste, de Ujarrás, que es el territorio de la zona. Guillermo, representa mucho para ustedes como comunidad que tanto se les ha estado debiendo, ¿verdad?, por parte de la institucionalidad. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sigue lo que es el puente vehicular, es el otro proyecto que sigue, pero en sí, como vos decías, sí, las instituciones o la municipalidad, yo creo que si no me equivoco es la primera vez que la municipalidad invierte en este paso, en este puente. Entonces creo que también nos hemos organizado bien, la comunidad junto con la asociación y todos los vecinos de acá del pueblo pues se pudo concretar este proyecto. Entonces, pues estamos muy contentos y felices de que ya pudieras establecer este camino, este puente. Pues a mí me da mucha alegría ver que es uno de los proyectos que siempre se han tenido en mente desde que cayó el puente y para mí es un orgullo de ver que nuestro pueblo trabaja muy fuerte, ¿verdad?, y que logramos en corto tiempo construir un puente, gracias a Dios primeramente y a la municipalidad, a la asociación de desarrollo y diferentes grupos que estuvieron ayudando. Y una vez más le demostramos al pueblo que juntos podemos, porque no es la primera vez que se construye un puente así, que el pueblo lo inicie y lo termina. Este, hace ocho años, puramente esta semana, está cumpliendo ocho años que construimos uno, que fue el que cayó ahora, este, hace ocho años, esta semana. Entonces nosotros pues muy agradecidos primeramente, como le digo, con Dios y el esfuerzo de cada uno de la gente del pueblo. Los vecinos ahora esperan que el gobierno cumpla con las acciones para tener el nuevo puente. Sí, nosotros también, pues el puente vehicular, sí, estamos anuentes, vamos a estar encima de las instituciones del INDER, casa presidencial y la municipalidad para lo que es el puente vehicular, porque esta comunidad toda una vida no ha tenido un puente y esta gente pues la verdad es que no conoce lo que es un puente vehicular, un puente digno, nunca han tenido. Entonces pues vamos a seguir trabajando fuertes y para lograr ese puente vehicular que tanto el pueblo requiere para el progreso y el desarrollo de nuestra comunidad que cada día va creciendo y pues realmente lo necesitamos. Gracias.